¿Qué es Talento TI? Es una iniciativa del Ministerio TIC, que fomenta la capacitación y el aprendizaje en áreas de tecnologías de la información conocidas como TI. Gracias a la Estrategia de Créditos Condonables, 19,548 colombianos están estudiando. Entre ellas, carreras técnicas, carreras tecnológicas, carreras de pregrado. ¿Cuál es el objetivo de Talento TI? Fomentar la competitividad y el crecimiento del sector de tecnologías de la información. También reducir la brecha de profesionales en estas carreras, principalmente en profesiones como analista de inteligencia de negocios, científico de datos, ingeniero de seguridad de la información, entre otros. ¿Cómo acceder? En la página www.talentoti.gov.co Están todas las convocatorias disponibles.